Buenos días, Presidente, Hans Salazar de ZMG Noticias, Grupo Político, Zócalo Virtual. El día de ayer quiero comentar sobre la declaración de Adrián LeBarón. Dijo, no fue confusión, nos usaron para enviar un mensaje. Esa fue la declaración del día de ayer. Y la pregunta sería, por supuesto, no es comentario, es una afirmación por parte de este integrante de la familia LeBarón. Usted en el Gabinete de Seguridad, ¿hay la posibilidad en estos escenarios que se esté atizando la violencia para crear un mayor conflicto dentro del gobierno que usted encabeza? O, bueno, porque ya se han manejado diferentes hipótesis. Sé que hay una investigación, bueno, se ha anunciado, aquí ha estado el Gabinete y se ha dado esa información. Pero, bueno, en este sentido y en este contexto, Culiacán y lo más reciente el tema de LeBarón que ha causado bastante conmoción en la sociedad, ¿hay esa posibilidad que sea un mensaje, incluso directo al gobierno, y ahorita le hago una segunda pregunta? Bueno, hay un equipo que se ha integrado para la investigación, para indagar los hechos, desde luego para hacer justicia, y están manejando todas las hipótesis, todas. No se descarta nada, pero están trabajando y recogiendo información, sea lo que se refiere, fue una declaración, creo que ayer, de uno de los familiares, de las víctimas, y esto, pues, se toma en consideración todas las hipótesis. Pero ese es un equipo especial, profesional, que está a cargo de esta investigación. Nueve miembros de una prominente familia mormona en el norte de México, todas mujeres y niños, fueron asesinados a tiros el 4 de noviembre, en un territorio cuyo control es disputado por el cártel de Sinaloa y la banda La Línea. México, que ha experimentado un alto índice de criminalidad durante más de una década, ha visto aumentar la violencia en las últimas semanas. El 17 de octubre, un tiroteo en la ciudad de Culiacán, que involucró el cártel de Sinaloa, llevó a las autoridades a liberar a Ovidio Guzmán, hijo del capo de la droga convicto, Joaquín el Chapo Guzmán. En el contexto de tanto derramamiento de sangre, los asesinatos de los LeBarón son altamente inusuales y trágicamente cotidianos. A diferencia de la mayoría de las víctimas de asesinato en México, los LeBarón son ciudadanos estadounidenses y mormones, parte de una comunidad religiosa que se separó de la Iglesia de los Santos de los últimos días del estado de Utah. Pero, como han escrito muchos periodistas mexicanos, el activismo por la paz de Julián LeBarón también podría haber convertido a su comunidad en un objetivo. Por lo general, los miembros de estas comunidades son algo reacios a hablar con extraños más allá del proselitismo. Pero como persona de origen menonita, con parientes en colonias menonitas en México, pude entrevistar a miembros de la rama mexicana de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, el nombre oficial de la Iglesia mormona dominante. Las raíces de la familia LeBarón se remontan a finales del siglo XIX, junto con los Romney, parientes del senador Mitt Romney, cuyo padre nació en México. Los LeBarón se encuentran entre las familias más famosas de la historia mormona. Los miembros de la Comunidad de los Santos de los últimos días de Utah emigraron a México en la década de 1880 para seguir sus creencias religiosas y vivir en familias polígamas, lo cual era ilegal en los Estados Unidos. Familia LeBarón que sufrió un mortal ataque en México en el que murieron al menos nueve personas. La poligamia también era ilegal en México, pero el gobierno allí ofreció una definición flexible de familia y lo hizo cumplir sus leyes contra la poligamia. Alma Dyer LeBarón El patriarca nació en 1886 y creció como santo de los últimos días en la colonia Dublán, Chihuahua. Los LeBarón actualmente tienen tierras en el estado mexicano de Chihuahua, cerca de la frontera con Estados Unidos. En 1904 se casó con una mujer de la cercana colonia Juárez. Ella lo dejó cuando él buscó un matrimonio polígamo. LeBarón huyó de la Revolución Mexicana a Sayuta en 1912 donde se casó con dos mujeres, Mau de McDonald y Oni Jones y tuvo lo que se ha descrito como una gran familia de hijos. Juntos regresaron al norte de México en 1924 para descubrir que sus vecinos, santos de los últimos días, no aceptaban su poligamia. Entonces, Dyer LeBarón estableció su propia colonia, conocida como su apellido, en Galeana, Chihuahua. Hoy se extiende aproximadamente 10 kilómetros a lo largo de una carretera municipal y tiene poco más de 6 kilómetros de ancho rodeada de campos de cultivo. Durante 50 años, los LeBarón fueron y vinieron a través de la frontera México-Estados Unidos, tiempo en que los hijos de Dyer sirvieron como misioneros evangelizadores en el nombre de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. La comunidad tuvo que enfrentar la pobreza y, a partir de la década de los 70s, se topó con conflictos de tierras con una colonia agrícola cercana a la que el gobierno le había otorgado tierras después de la Revolución Mexicana. La tierra de la colonia LeBarón pudo haber sido comprada ilegalmente y haber sido despojada de esa concesión de tierra vecina. Muchos miembros de la familia LeBarón tienen la doble nacionalidad mexicana-estadounidense. Se reunieron para el funeral de los nueve asesinados. Los campesinos del área llamaron a los LeBarón invasores estadounidenses y destruyeron sus cercas. Esto permitió que el ganado ingresara a los campos de esta familia, lo que dañó los cultivos. En México se pusieron del lado de los LeBarón a quienes vieron como miembros productivos de la economía local. Con el paso del tiempo, los enfrentamientos de tierras entre los ganaderos mormones y mexicanos se habían disipado en buena medida. Pero el año pasado resurgió el conflicto. Los LeBarón habían tenido conflictos con agricultores de la región de Chihuahua en donde viven por disputas de tierra y agua. Después de la muerte de Alma Dyer, LeBarón en 1951 sus hijos Joel, Ross, Erwin y Berland no estuvieron de acuerdo sobre el futuro de la iglesia que su padre había establecido, lo que provocó violencia dentro de la familia y la formación de nuevos grupos fundamentalistas. Abril LeBarón fue arrestado, condenado por el asesinato de su hermano en 1972. Este veredicto fue revocado más tarde, pero en 1981 un tribunal de Utah condenó a Erwin por un asesinato diferente. Murió ese año. Los miembros de esa comunidad fueron señalados por cometer constantes palizas, matrimonio de menores y otros abusos entre ellos en el libro de Memorias, La Hija del Polígamo, que escribió una mujer que se fugó del clan, Ana LeBarón. Julian LeBarón se convirtió en activista por la paz en México tras el asesinato de dos miembros de su familia en 2011. Erick LeBarón, de 16 años, fue secuestrado por narcotraficantes en 2019. Su familia presionó exitosamente al gobierno en busca de ayuda y aseguró su liberación. Como represalia, en 2011 un cártel mató al hermano de Erick Benjamín y a su cuñado Luis Whitmerin. Enfadado por la violencia, Julián LeBarón se unió este año a un movimiento de paz internacional fundado por el poeta Javier Sicilia, según reportó la prensa. LeBarón y Sicilia rompieron en 2012, pero después del asesinato del primo de Julián y otros miembros de la familia, el 4 de noviembre, Sicilia escribió una carta de condolencia alentando a Julián para trabajar, para poner un verdadero alto a tanto dolor, como muestra su activismo por la paz. Los LeBarón están más integrados en la sociedad mexicana que en otros grupos minoritarios, religiosos que he estudiado. Los LeBarón han buscado, durante mucho tiempo, conexiones con otros mexicanos para hacer proselitismo sobre sus creencias. En 2015 a 2018, incluso fue un funcionario electo. También se casó con una mujer mexicana, Brenda Ríos, en una ceremonia católica. Al igual que otros mexicanos del norte, los LeBarón son una comunidad completamente transfronteriza. Gran parte de su poder adquisitivo en México proviene de las remesas enviadas por familiares hombres que trabajan en Estados Unidos. El número de muertos en México en 2019 está en camino de superar los 33.341 asesinatos registrados en 2018. A pesar de que la nueva Guardia Nacional fue creada para combatir el crimen, el año pasado fue el año más mortal de México desde que comenzó el recuento moderno hace 20 años. El caso de la familia LeBarón, asesinada el 4 de noviembre, causó repercusión a nivel nacional tanto en México como en Estados Unidos. La violencia en el estado de Chihuahua, donde la tasa de homicidios ha disminuido notablemente en los últimos años, está repuntando. Por lo tanto, los LeBarón pueden tener una historia de fondo poco común. Pero desde los secuestros hasta los horripilantes asesinatos, comparten una familiaridad con la tragedia que muchos mexicanos conocen demasiado bien. Sonido de Chihuahua, que es el de Chihuahua, aunque la tasa de homicidios Menudo, el de Chihuahua, el de Chihuahua, el de Chihuahua,